¡Suscríbete al canal! Un Shih Tzu Calvo Un Shih Tzu Calvo ¿Y otro cuál? Vamos a ver ¡Ay! ¡Por Dios! ¿Está bien? ¡Oh! Ya te está ayudando ¿Y otro recuerdo no tienes? ¡Qué extraño! ¿Llegaste con una memoria? Cuenta ¿Ah? ¿Quién fue el otro que dijo? Ayúdala a recordar Había otro perrito ¿Te acuerdas? ¿Uno despeinadito café? ¡Oh! ¿Por qué no descansamos de ese? A mí me ha manchado Sí, sí le contamos a tu mamá No lo recuerdo ¡Buenas! ¿Cómo me les va? Hoy hemos estado pensándolos mucho Tuvimos una reunión esta mañana De algo muy cool Y hemos estado haciendo un par de tareitas Porque los proyectos en los que estamos trabajando Nos dejan con muchas tareas Pero bueno Pasaba a contarles algo muy cool Y es que hemos visto que en estos días Varias personas nos han vuelto A preguntar Donde pueden conseguir Si sí es contigo Y aprovechamos hoy Para contarles Porque Buscalibre Que no sé si se acuerden Pero la primera vez que salió el libro Salió en Buscalibre Ustedes lo piden desde cualquier lugar Llega muy rápido A sus casas Y lo pueden pedir Y lo mejor de todo Es que Desde hoy Hasta el lunes Tienen como Unos descuentos Impresionantes Del 35% Así que creo Que es una Bueno entonces ahí Les dejamos Les dejamos los swipe ups Y todo para que vayan directo Y nada Nosotras ya nos lo hemos leído Yo ni siquiera sé cuántas veces Pero al inicio de la cuarentena También nos lo leímos con ustedes Y pues nada Vamos a estar dándoles muchísimo amor A los que aprovechen este descuento Que creo que está muy genial Así que Ahí va El tip El tip